Josefa Cárdenas de Salinas, delegada de la Cruz Roja en Tamaulipas, en compañía del gobernador de la entidad, Ejidio Torrecantú, y de su esposa María del Pilar González de Torre, presidenta honoraria de la Cruz Roja en la entidad, anunció que a partir del 20 de marzo y hasta el 27 de abril, se inicia una nueva edición de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, bajo el lema Cada moneda cuenta, cuando hay ayuda, hay esperanza. Estamos pidiendo el apoyo a toda la comunidad, a toda la sociedad, para que done en esta colecta, es una vez al año y todos podemos salvar una vida con tu aportación. Para este año se ha implementado una nueva manera de hacer el donativo para la Cruz Roja, además de las alcancías que se encuentran en las calles, la Cruz Roja maneja la donación vía telefónica al marcar la numeración asterisco 6565 con cargo al recibo telefónico con este tipo de donativos, la Cruz Roja recibe la duplicación de lo que se percibe por esta vía por parte de Fundación Telmex. Agregó la delegada tamolipeca que en el estado existen 17 delegaciones municipales, en donde participan cientos de paramédicos voluntarios, además de damas voluntarias, quienes son la esencia fundamental de este organismo. Tenemos un equipo de damas voluntarias impresionante en todo el estado, ellas dan su tiempo para esta noble causa, entonces todo nuestro agradecimiento también para ellas porque su labor es muy, muy importante para nosotros. Asimismo mencionó que el pasado jueves 20 en la Ciudad de México, el presidente de la República Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera de Peña realizaron el arranque oficial de la colecta nacional, donde entregaron cuatro ambulancias nuevas para la delegación Tamaulipas gracias a las gestiones del gobernador Egidio Torre y a su esposa María del Pilar González de Torre. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.